Música Un saludo muy especial a todos los cundinamarqueses y a los colombianos que a través del canal 13 observan este, su programa, Gobernador en Casa la estrategia que permite que el despacho del Gobernador llegue a todos los parques principales llegue a las veredas, a los barrios de este importante departamento de Colombia, Cundinamarca 2.600.000 habitantes que su corazón indican que tienen cultura, ancestros, historia apegados a esta tierra hermosa, esta tierra de gastronomía, de folclor, de cultura y de deporte por eso hoy nos encontramos en Fómeque con estos hermosos niños, niñas y niños Saludos niños y niñas De las escuelas de formación deportiva de Fómeque, más de 800 niños que disfrutan de actividades deportivas de manera constante y por supuesto con nuestro alcalde Jorge Torres que los amigos le decimos mono, el mono Torres en Fómeque Fómeque es un municipio que se encuentra a hora y 40 minutos de Bogotá Pasando Chuachí ustedes encontrarán este hermoso municipio Fómeque no solamente es un territorio hermoso con gente hospitalaria, amable, sincera sino también es un municipio que tiene grandes riquezas naturales Aquí encontramos el oso andino, encontramos venados, encontramos sin duda mucha fauna y mucha flora de nuestro páramo cúndina marqués y es acá en Fómeque donde tenemos el parque natural Fómeque, gracias por recibirnos, un aplauso para todos los colombianos que nos observan esta mañana Y quiero darles paso a esta importante nota en donde conocerán más aspectos de Fómeque una región que Cundinamarca ama y adora, mil gracias En lengua chipcha significa bosque de los hornos Hablamos de Fómeque, un municipio ubicado en la provincia de Oriente a 56 kilómetros de Bogotá un lugar rico en historia y leyendas indígenas que evocan el pasado prehispánico Para el año de 1936, Fómeque se proyectaba como un pueblo culto suceso marcado con la llegada de Monseñor Agustín Gutiérrez Jiménez nombre que recibió la institución educativa más importante de la región Este personaje emblemático fue uno de los pioneros en reunir la comunidad en torno a las juntas de acción comunal, las escuelas de formación y semilleros para la convivencia lo cual sirvió para que el lugar se convirtiera en cuna del talento deportivo y cultural Fómeque se destaca por la calidad de su gente, trabajadora, humilde, pujante Allí las manos de sus habitantes moldean la harina para hacer el delicioso pan de sagú garullas, almohábanas y pan de yuca Orgullosamente, Fómeque se da a conocer al país y al mundo como el municipio más rico en hidrografía es un territorio de aguas que provee el 80% de agua potable a la capital del país Aquí se encuentra una de las más hermosas reservas forestales el Gran Parque Nacional Chingaza en el que se destaca su majestuosidad y delicado páramo con la presencia de la laguna que lleva el mismo nombre convirtiéndose en lo más representativo del municipio Este espejo de agua se roba las palabras más poéticas y los ojos de los turistas quienes embelezados observan la grandiosa belleza que cubre la majestuosidad de esta riqueza natural Este ecosistema es hogar, entre otras especies, del oso de anteojos también conocido como oso andino y del venado de cola Estos atractivos hacen que propios y visitantes se enamoren de Fómeque de su riqueza natural y de la calidez de su gente El contraste de belleza y armonía hacen de esta tierra un territorio de paz y progreso El contraste de belleza y armonía de la calidez 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 Bienvenidos a Fómeque Bienvenidos a su programa Gobernador en Casa Hoy desde este hermoso municipio Un paraíso nativo de tierra fértil Lleno de gente trabajadora y pujante Con una magnífica riqueza hídrica Con hermosos paisajes Con un gran talento para el deporte Para la música Para las expresiones artísticas Bienvenido señor Gobernador Jorge Emilio Rey Ángel Fómeque es su casa Un saludo especial para Fómeque Mil y mil gracias por este recibimiento hermoso que nos han hecho Que viva Fómeque y que viva Cundinamarca Carlos Alberto Muchas gracias por la presentación que nos ha hecho Carlos Alberto es licenciado en física Y pues tiene como hobby las labores de locutor Muchas gracias Carlos Alberto Me pasaron un chisme de Carlos Alberto Que a ustedes le dicen aquí los chicharras Es cierto Cuéntenos un poquito a que se debe ese nombre Y también esa tradición futbolística Que tienen acá por parte de su familia Gracias doctor Mi hermano cuando estudiaba en las escuelas urbanas En el salón se la pasaba silbando Y en este colegio funcionaba la normal superior de varones Algún docente le dijo Hombre Álvaro cállese que parece una chicharra Eso le cayó en gracia a todos los compañeros De ahí viene ese apelatido de los chicharras Y el amor por el fútbol si Viene de nuestro club Agustín Gutiérrez Que gracias a ellos tuvimos la oportunidad De representar a Fomeque en campeonatos departamentales Inclusive nacionales Es eso mi doctor Bueno muy bien un aplauso para las chicharras de Fomeque Carlos Alberto muchas gracias Y muy amable por su presentación Nos encontramos en nuestro programa Gobernador en Casa Nos encontramos acá en el municipio de Fomeque En la provincia de Oriente Esta es una provincia hermosa Con mucha riqueza natural Especialmente por lo que Significa Fomeque Y el parque natural Chingaza Que gran parte de él se encuentra en este municipio Somos la despensa de agua Que tiene Bogotá Y que tiene parte de Cundinamarca Sin duda el oso andino El venado Y toda una especie de fauna y flora Engalanan este hermoso paisaje Y nuestros páramos de Fomeque A todos los concejales de Fomeque A todos los comunales A los líderes cívicos sociales De este hermoso municipio Nuestro saludo Hoy vamos a abordar Uno de los temas quizás más trascendentales E importantes que tiene nuestro departamento La seguridad y la convivencia ciudadana Por eso queremos invitar a nuestro escenario Al doctor Buenaventura León Bienvenido a este Nuestro programa Gobernador en Casa Doctor Buenaventura Muchas cosas que contar El doctor Buenaventura Es Cundinamarqués Es de Caparrapí Más de 22 años de servicio En el sector público Una persona con mucha experiencia Y que ha decidido comprometerse Con este tema De la seguridad y la convivencia pacífica Vamos a dejarlos con una nota De todos los aspectos De todos los temas Que trabaja la Secretaría de Gobierno Uno de los propósitos De la Secretaría de Gobierno De Cundinamarca Es fortalecer la convivencia pacífica De los ciudadanos Que habitan en el departamento Esto se logra Gracias al trabajo conjunto Con las alcaldías municipales Las autoridades civiles Judiciales De socorro Y las fuerzas militares Profundizar en aspectos Como la tolerancia El respeto de los derechos humanos Y la participación de la ciudadanía Así como impulsar estrategias De integración de la comunidad En especial de las colectividades Víctimas del conflicto armado Demuestran el compromiso serio Y decidido De la Secretaría de Gobierno Y de sus funcionarios Para que todos los habitantes Del departamento Cuenten con un territorio de paz Por otra parte Es de vital importancia Implementar estrategias Que ayuden a minimizar Los conflictos En los municipios Cundinamarqueses En la articulación Con la policía El ejército Y la comunidad Representada En las juntas De acción comunal Para ejecutar acciones Que permitan disminuir El índice de delitos Y avanzar en la reconstrucción Del tejido social Eje estructural Del plan de desarrollo Unidos Podemos Más Secretaría de Gobierno Cundinamarca Territorio de Más Únete a nuestras redes sociales En Twitter Arroba Jorge Emilio Rey En Facebook Arroba Jorge Rey Cundinamarca En Instagram Rey Gobernador Ingresa a tu red favorita Y en el espacio indicado Busca la cuenta del gobernador Dale click al botón seguir Y ahora estamos en contacto Cada día Somos Más Gobernación de Cundinamarca Unidos Podemos Más Muchas gracias Por seguir Acompañándonos En este Su programa Gobernador en Casa Doctor Buenaventura Lo invito Para que Tomemos asiento Y hablemos Con los cundinamarqueses Los cundinamarqueses Que quieren saber mucho Del tema de seguridad Nuevamente la bienvenida Y que le podemos decir A los cundinamarqueses Acerca de todos los planes Que dejamos inmersos En el plan de desarrollo Sí Gobernador Con un saludo fraternal Decirle que Nuestro gran reto En materia de seguridad Es como disminuir Las violencias En el departamento De Cundinamarca Y por eso Durante el 2016 Articuladamente Con la fuerza pública Con las autoridades Locales Y departamentales Y nacionales Venimos trabajando Y por ejemplo En materia de homicidios Tenemos una reducción Ya Frente al comparativo Del primer semestre Del 2015 De un 9% En los delitos Igualmente De hurtos Tenemos unas disminuciones Significativas En extorsiones Pero hay unos temas Que nos preocupan Gobernador Que es el incremento En las lesiones personales Y a pesar de que Nuestra tasa De homicidios Frente al promedio nacional Es una tasa baja Los homicidios En el departamento De Cundinamarca Son muchos Por intolerancia Por violencia intrafamiliar Por eso Vamos a trabajar Cultura ciudadana Derechos humanos Con todas las etnias El acceso a la justicia La recuperación De nuestras víctimas Del conflicto armado 160 mil víctimas En el conflicto armado Que tenemos que convertirlas En ciudadanos Activos Y esos municipios La Palma Y Viotá Que fueron el flagelo De la violencia Poderlos tener Igualmente ahora Como escenario De paz Y municipios De mayor conflictividad Que son 10 Que representan El 72% De la conflictividad Pero también Premiar Los municipios Que viven en paz Como el municipio De Fomeque 39 municipios Gobernador De Cundinamarca Durante la presente Vigencia Con cero homicidios Esos municipios También Necesitan Indudablemente De un reconocimiento De un estímulo Gobernador Muy bien Doctor Buenaventura Un panorama Absolutamente claro De todo lo que Estamos Diagnosticando Y tratando De aplicar Correctivos A las situaciones De nuestra Cundinamarca Sobre todo Doctor Buenaventura En materia De reconstrucción Del tejido social Usted ha tocado Un tema Determinante Para nuestro plan De desarrollo Y es precisamente Cómo lograr Recuperar valores Y principios En la familia ¿Cómo vamos a trabajar En materia de estímulos Generación De esos valores Y principios Para recuperar La seguridad Y la tranquilidad En nuestras familias Pero también En la calle Cundinamarca Y dentro De su liderazgo Gobernador Tendrá que pasar A la historia Porque la seguridad Solamente Es un escalón Para lograr El desarrollo Integral Del ser humano Dando oportunidades Económicas Sociales Laborales Multisectoriales Indudablemente Protegiendo a la mujer Sin el maltrato A la mujer Y Construyendo Una nueva generación Dentro de esa reconstrucción Del tejido social Que nos permita Poder tener Una mayor convivencia Entre los cundinamarqueses Doctor Noventura Sin duda Tenemos grandes aliados En materia de seguridad Como es el ejército Como es la policía Como son La fiscalía El CTI Un poco Mostrémosle a Cundinamarca El panorama En números De el apoyo En fuerza pública Que tenemos En este departamento Tan extenso Y con una geografía Tan compleja Cundinamarca Es un departamento Y solamente Así se puede lograr Unos excelentes resultados Para hacer Cundinamarca Un territorio de paz A través de la articulación De las acciones Con la policía Con la fiscalía Igualmente Con todos los órganos Con los municipios Con la comunidad La comunidad Dentro de un sentido De corresponsabilidad Y todas las entidades Tenemos Más de 7 mil unidades En materia de policía Al servicio Del departamento Al servicio De la seguridad De los cundinamarqueses Dentro de su liderazgo Gobernador Acabamos igualmente De apoyar Con policías Regulares Para el aumento Del pie de fuerza Pero igualmente Tenemos que seguir Trabajando Para que ese reclamo De aumento Del pie de fuerza Poderlo igualmente Atender Con todo el tema De tecnología Con todo el tema De movilidad Para brindarle Una excelente seguridad A los cundinamarqueses Estaciones de policía Tecnología Alrededor Del mejoramiento De la seguridad Movilidad Para todos los policías Y también para nuestros soldados En el departamento ¿Cuáles son los proyectos Y el monto De las inversiones Que tendremos En este cuatrenio En materia de seguridad En materia de seguridad Estamos trabajando Para brindarle A nuestros policías Unas estaciones dignas De corosas Para que puedan desempeñar Su trabajo Estamos igualmente Articulando con ellos Una capacitación Permanente Para la policía Recompensas Información Manteniendo la reserva Clara De esa información La comunidad Los cundinamarqueses Que sepan De hechos delictivos Los invito Para que se comuniquen Si están interesados A estos teléfonos Del comando policía Cundinamarca De la brigada Número 13 De nuestro ejército Del GAULA Y demás instituciones Que están interesadas En brindarles Protección Y apoyo Los dejo con esta nota Interesante Sentimos Muy satisfechos De que Habitantes De aquí De la mesa Gente Que somos Oriundos De este municipio Podamos colaborar No solamente Con el municipio Con el departamento Sino también Con la nación En algo Que es tan importante Para los colombianos Como es su seguridad Su protección De eso nos sentimos Muy orgullosos Si hoy Estamos a portas De lograr Ese objetivo Tan importante Que es El fin Del conflicto Entre la FARC Y el Estado Colombiano Para construir Una paz Estable y duradera Es gracias Al esfuerzo Al sacrificio Y al heroísmo De todos los soldados Y policías De la patria Tenemos un dispositivo Reforzado En todo el país Concretamente En el departamento De Cundinamarca Y todas las entradas De Bogotá Tenemos más de Dos mil hombres Distribuidos En todos los corredores Viales No solo De la policía De tránsito Y transporte Sino También de la vigilancia Y de los diferentes Municipios Que han salido A apoyar Y todas las capacidades Institucionales Sobre los corredores Viales Hay un puesto De mando Donde están Todas las Autoridades Que el señor Gobernador Ha dispuesto Con la policía En un Monitoreo Permanente De todos los Corredores Viales Para que Podamos atender Cualquier situación Que se nos presente Con todas las autoridades Del departamento Bueno yo quiero decirles Primero que Los cerca De 20 mil hombres Que conforman La Simotercera Brigada Históricamente Pues han estado Comprometidos En la seguridad De El territorio Y los ciudadanos De Cundinamarca En este momento Tenemos cerca De 15 batallones Que están A todo lo largo Y ancho De la geografía Del departamento Realizando Diferentes Actividades Con el fin De mejorar Cada día La seguridad De los Cundinamarqueses Afortunadamente Pues tenemos Una Excelente Apoyo Y colaboración Por parte De la gobernación A través De la secretaría De gobierno Y de otras Secretarías Las cuales Han ayudado A que El tema De la seguridad Se mejore Específicamente Tenemos Un gran apoyo El año pasado Y este año Hemos recibido Cerca de 150 Motocicletas Las cuales Han sido empleadas En las diferentes Vías secundarias Y terciarias Del departamento Que permite La movilidad De nuestros hombres Sobre todo En las zonas Más alejadas En las veredas Más alejadas Llevando Pues obviamente La seguridad En esas regiones Y de igual manera Pues tenemos Permanentemente Reuniones de seguridad Con los municipios Y con el departamento Lo cual pues Ayuda a mejorar El tema de seguridad Que es tan sensible En este momento Mil gracias A todos ustedes Por seguir En nuestro programa Gobernador en Casa Tema de hoy Seguridad Y convivencia ciudadana Si hay algo Que le preocupa A los cundinamarqueses Sobre todo A cientos Miles De habitantes Del sector Cercano a Bogotá De la sabana De Bogotá Pero también De nuestra Latitud ya lejana De provincia Es acerca Del consumo De sustancias Psicoactivas ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo vamos a trabajar Para reducir Al máximo Estas bandas De microtráfico Que están Trabajando En nuestro departamento? Las sustancias Psicoactivas Es un flagelo Que nos está Agobiendo En los 116 Municipios Del departamento De Cundinamarca Y aquí Gobernador A pesar de que Se han disminuido Las incautaciones Necesitamos Un trabajo Muy articulado Donde está El gobierno Nacional Con los distintos Ministerios De educación Ministerios De salud El ministerio Igualmente De justicia El ministerio Del interior La defensoría Del pueblo Los alcaldes Los personeros Todo el departamento De Cundinamarca Obligatoriamente Es un trabajo Articulado Pero sobre todo También la comunidad Un tema De corresponsabilidad Para trabajar De una manera Articulada En previsión En prevención Y en materia De control Esos son los retos Para poder trabajar En materia De microtráfico Hay algo Que puede ser La vacuna Contra el microtráfico Y es precisamente La ocupación Del tiempo libre De nuestros jóvenes Espacios de cultura Espacios de deporte Vivo impresionado Con lo que nos contó Hoy El alcalde De Fómeque El Mono Torres 800 niños De Fómeque Están articulados A las escuelas De formación Deportiva Y cultural Eso en verdad Permite Que efectivamente Nuestros jóvenes Tengan su Mente Ocupada Que Vayan formando Tanto su mente Como su cuerpo Y esperamos Que todos ustedes Todos nuestros Habitantes Todos los padres De familia Consulten En su alcaldía Cómo pueden acceder A estas escuelas De formación El departamento De Cundinamarca Viene impulsando Y apoyando Con grandes recursos Estas escuelas Para que podamos Potencializar Todas estas actitudes Y todas estas habilidades De nuestros muchachos Doctor Buenaventura Si alguien quiere hacer Una denuncia ¿A qué línea Puede llamar? Bueno Cundinamarca Es un departamento Piloto En el 123 Que solamente Desde el celular Marcando el 123 Gobernador Nos podemos reportar Una llamada Un requerimiento Una riña Podemos reportar La comisión De un delito O la situación De una Situación De emergencia Por eso Con su direccionamiento Gobernador Estamos Y vamos A fortalecer El 123 Como una herramienta No solamente Tecnológica De planificación De investigación De articulación Sino como una respuesta Igualmente inmediata Para tener Las informaciones En tiempo Y hora real Con la formación Igualmente De la sala De crisis Para poder Planificar Y para poder Tener unas garantías De unas respuestas Muchas gracias Doctor Buenaventura Por su información Por la precisión Que nos ha hecho En todos los temas Consistentes De seguridad Y convivencia ciudadana En el plan De desarrollo Doctor Buenaventura Muchísimas gracias Lo invito A una sección Que a mí me encanta Y es La comunidad Tiene la palabra Para que le podamos Responder a nuestra gente Únete a nuestras redes sociales Facebook Arroba GovenCasaTV Twitter Arroba GovenCasaTV Instagram Gobernador EnCasaTV13 YouTube Gobernador EnCasaTV Correo Gobernador EnCasaTV Arroba Gmail.com Contacto 322-290-4812 Ingresa A tu red Favorita En el espacio Indicado Busca la cuenta GovenCasaTV Dale click Al botón Seguir Y ahora Estamos en contacto Cada día Somos más Bienvenido Señor Gobernador Mi nombre es Nalda Flores Le quiero preguntar Cómo se va a compartir El tema de la seguridad En las vías de Cundinamarca Qué buena pregunta La que nos hace Nalda Acerca de la seguridad De nuestros campesinos La seguridad De nuestras veredas Doctor Buenaventura Qué decirle A nuestro campo Cundinamarqués En materia de seguridad La estructura Del programa De seguridad De nuestras veredas Comprende Pactos de seguridad Y para ello Fundamental Las juntas de acción Comunal Igualmente Los botones de pánico Que son fundamentales Para las alertas Las cámaras de seguridad Igualmente Son Un elemento Instrumento Y la dotación En movilidad A la fuerza pública Para que nos permita Para que nos permita Una reacción Vuelvo a insistir En el 1-2-3 Como mecanismo Para que Cualquier Cundinamarqués Pueda llamar A este número Y poder tener Una respuesta Inmediata De la fuerza pública Son elementos Son elementos Que hacen parte Dentro de la seguridad Sin perder de vista Que la seguridad Nosotros siempre La hemos concebido Es como un escalón Dentro de la reconstrucción Del tejido social Gobernador Doctor Buenaventura Gracias por su precisión Nuestro campo El campo Cundinamarqués Con la protección De nuestro ejército Nacional Específicamente La decimotercera Brigada Nuestro saludo Al señor comandante De la decimotercera Brigada El general Raúl Rodríguez Zipaquireño También Cundinamarqués Y hoy Pues estamos En Compañía Del señor Teniente Coronel Edgar Pérez Comandante Del batallón Landazabal Que protege A toda la provincia Del oriente Mi coronel Edgar Bienvenido A este Su programa Y que pudiéramos Decirle A los cundinamarqueses Acerca del compromiso Del ejército Nacional En nuestro territorio Señor gobernador Primero que todo Quiero dar Un reporte De completa Normalidad En la jurisdicción De la provincia Del oriente De cundinamarca Decirle que El ejército Nacional Continúa Apoyando Y brindándole La asistencia Militar A nuestros Policías A la Fiscalía Al CTI Eso nos ha Permitido Ser más efectivos En cualquier Redacción Algo de destacar Señor gobernador Aquí en la provincia Ha sido El apoyo De los Habitantes Nos han Nos han Brindado Una Información Veraz Y oportuna La cual En el momento En que se Presenta Inmediatamente Se socializa Con nuestros Policías De carretera De vigilancia Con el CTI De una forma Articulada Se reacciona Inmediatamente Muy bien Muchísimas gracias Un aplauso Para nuestro Ejército Nacional Que nos Protege Nos Apoya Y siempre Están Presentes En todo El territorio De nuestro Departamento Y también Tenemos El Coronel José Miguel Correa El Coronel José Miguel Correa Es nuestro Comandante De la Policía De Cundinamarca Es boyacense Pero ya Tiene su Corazón Aquí Empeñado En nuestro Departamento Coronel Correa Cuéntenos ¿Cuál Es la tarea Y la actividad Que viene Desarrollando La Policía En Cundinamarca? Señor Gobernador Indiscutiblemente Los temas Que estamos Tocando En este Momento Es el Éxito Interinstitucional El éxito De su Gobierno La articulación Y su Liderazgo Aglutinando Todos los 116 Municipios Focalizados En el Respeto De los Derechos Humanos En la Recuperación Del Tejido Social En la Articulación Interinstitucional Con nuestro Ejército Nacional Son los Resultados Que nuestro Secretario de Gobierno Acaba de Indicar La reducción De los Delitos De mayor Impacto Nos han Puesto En los Primeros Puestos De todos Los Departamentos De Colombia Dando 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 Ejemplo La Articulación De Trabajo Mancomunado Entre Instituciones De Gobierno Entre Las Alcaldías Y Lo Más Importante Nuestras Comunidades Que Nos Han Permitido Dar Unos Buenos Y Exitosos Resultados Hoy Las Condiciones De Seguridad Y Convivencia De Nuestro Departamento Lo Demuestran Pero Ese Trabajo Que Usted Desde Un Principio Ha Focalizado Nos Ha Metido En Ese Plan De Trabajo Plan De Desarrollo Ha Tenido Un Éxito Dentro De Mi Institución Dentro De Mi Departamento Así Es Que Muchas Gracias Y Seguimos Trabajando Institucionalmente Muy Bien Mi Coronel Gracias Por Ese Parte De Tranquilidad Un Gran Abrazo Y Saludo A Todos Los Sabaneros Que Nos Ven El Día De Hoy A Todos Los Municipios Cercanos Al Distrito Capital A Soacha También A Todos Los Soachunos Que Nos Ven Y A Todos Y Cada Uno De Nuestros Hermosos Campesinos Que Trabajan Todos Los Días Que Se Levantan Muy Temprano Y Que Quieren Que Cundinamarca Cada Vez Haya Más Seguridad Mil Gracias A Todos Ustedes Los Que Nos Permiten Hacer Un Trabajo Digno Por Nuestro Departamento De Cundinamarca Doctor Buenaventura También Quiero Que Usted Conozca A Una Persona Que Está Con Nosotros Siempre En Nuestra Sección La Comunidad Tiene La Palabra Invitamos A Un Joven A Un Adolescente Destacado De Cada Municipio Que Visitamos Y Hoy Nos Está Acompañando Daniel Villalobos Un Gran Joven Con Alta Capacidad Intelectual Y Que Es Campeón Nacional De Ajedrez Y Es De Fomeque Cundinamarca Daniel Bienvenido Mi 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 departamentales, nacionales y fui a Brasil, a la ciudad de Juiz de Fora. He venido entrenando con mucha dedicación y la dedicación me ha llevado a completar muchas metas y muchos logros. Ven Daniel, ven para acá. Un aplauso nuevamente para Daniel, por favor. Daniel, ¿qué traes ahí? Esto es un ajedrez, señor gobernador. Bueno, ¿y lo vas a poner aquí en la mesa? ¿Me vas a retar en ajedrez? Bueno. Bueno, Daniel, gracias por estar en nuestro programa, gracias por acompañarnos. Daniel, vamos colocando nuestras piezas, vamos montando el ajedrez, pero lo que sí quisiéramos es primero saludarte y felicitarte. Eres un ejemplo para muchos jóvenes de Cundinamarca, para adolescentes de Cundinamarca. Cuéntanos cuál ha sido tu experiencia y todo el palmarés en materia de ajedrez. Pues ha sido una experiencia muy bonita porque he conocido nuevas amistades, nuevos amigos y he conocido lugares que no había conocido. ¿Dónde has estado? He estado, fui a un nacional en Medellín, otro nacional en Ibagué, otro nacional en Duitama, un departamental en Chocontá, municipales por todo Cundinamarca. Bueno, has visitado muchísimos municipios y muchísimas ciudades. ¿Quién te enseñó a jugar ajedrez? ¿Dónde se despertó esa intención y ese gran ánimo por aprender este juego? Pues mi hermano mayor, él entrenaba y él fue a un torneo al que yo asistí con mis papás para acompañar, entonces yo no me podía entrar a distraer a los jugadores, pero yo como era chiquito pues me metí y desde entonces pues ahí empezó mi pasión por el ajedrez. Muy bien, Daniel. Daniel, ¿cuál es tu ficha favorita del ajedrez? El Rey. Muy bien, Daniel, súper. Daniel, ¿también juegas fútbol? Sí, señor. ¿Hincha de qué equipo? Santa Fe. ¿Santa Fecito lindo? No, pues Daniel, coincidimos en todo, porque aquí en Fome que no hay hinchas de millonarios, ¿cierto? ¿Ah, sí? ¿Si hay hinchas de millonarios? Y los hinchas de el glorioso independiente Santa Fecito lindo. Y también monos de Santa Fe. No, pues supremamente bien también. Y los hinchas del Club Fortaleza Cundinamarca, ¿hay alguno? Bueno, ya llevamos cuatro. Muy bien, ya les hablaré acerca del Club Fortaleza en nuestro programa. Bueno, Daniel, tú querías hacernos una pregunta. Primero hagamos la pregunta y después nos enseñas un poco este importante juego. ¿Qué nos quieres preguntar? Bueno, pues señor gobernador, ¿cuál será el avance tecnológico para mejorar la seguridad en Cundinamarca? Ya habíamos avanzado un poco en esa materia, Daniel, pero quiero contarte que la tecnología en este mundo moderno juega un papel trascendental. No solamente para cazar pokémones, sino también para cazar a muchos que no quieren hacerle bien a nuestra sociedad. Estamos trabajando en la conformación del 123, que es la gran línea telefónica, donde esperamos que todos los cundinamarqueses, con tan solo obturar desde su celular asterisco 123, puedan tener al momento un operador que les responda y les envíe pie de fuerza, policía o ejército para respaldarlo ante su llamado. Tenemos también toda una serie de expectativas de mejoramiento en cámaras de vigilancia, botones de pánico. Le decimos a todos los que nos escuchan que si quieren conformar su frente local de seguridad, se pueden conectar a estos teléfonos que aparecen en pantalla para que de manera pronta y rápida funcionarios de la Secretaría de Gobierno del Departamento los puedan asistir y los puedan acompañar. Eso, sin duda, permitirá que estemos más seguros y que nuestra comunidad tenga mayores elementos tecnológicos para sentirse protegidos. Daniel, te voy a confesar algo. No sé jugar ajedrez. Pero el doctor Buenaventura dice que es un experto. ¿Cuál es la primera jugada con la que siempre arrancas en ajedrez? ¿Siempre escoges las negras o las blancas? ¿O es un salazar? Es un salazar. Ah, salazar. Para que vean que no sé nada. Bueno, muy bien. ¿Y siempre con qué arrancas? Es por sorteo. No sé si inició con el bando negro o con el bando blanco. Muy bien. Cuéntanos algunas jugadas o los elementos básicos que las personas que no saben jugar ajedrez como yo deben tener en cuenta para poder empezar a jugar. El movimiento de las fichas, quizás. El movimiento de las fichas, pues la torre siempre mueve en columna, así. El caballo siempre va a mover en L. El alfil siempre mueve en diagonal por el color de la casilla que inicia. El rey siempre mueve de una casilla, de cualquier color. La dama mueve como todas las fichas, menos el caballo en él. Y el peón al iniciar la partida puede mover de a dos casillas o avanzar de a una. Daniel también es quinto a nivel mundial en su categoría. ¿Cómo fue ese concurso? ¿Cómo fue ese campeonato donde ganaste y quedaste de quintas? Pues fue un mundial en el país de Brasil, en la ciudad de Juiz de Fora. En mi categoría habían 58 participantes de diferentes países. Bien, ¿y quién ganó? ¿De qué nacionalidad? El que ganó el mundial fue un niño de la nacionalidad de Kazajistán. Kazajistán. Pues bueno, quedaste excepcionalmente bien rankeado. Un aplauso para Daniel, puesto quinto a nivel mundial en ajedrez y campeón nacional. ¡Qué orgullo para los orientunos! ¡Qué orgullo también para todos los habitantes de Fómequen! Doctor Buenaventura, mil gracias por su acompañamiento. Vamos a quedarnos aquí con Daniel aprendiendo a mover estas fichas. No sin antes decirles que Cundinamarca es un territorio de paz, es un territorio seguro. 39 municipios a la fecha han reportado cero homicidios. ¡Qué bonito balance que podemos entregarle a todas nuestras comunidades! Daniel, despidámonos, por favor. Busca la cuenta de la Gobernación de Cundinamarca y dale clic al botón Seguir. Así estaremos en contacto. Cada día somos más. Gobernación de Cundinamarca. Unidos podemos más. Bienvenidos a la tienda Cundinamarca. Este es el ejercicio lúdico que tenemos con nuestros alcaldes para conocer un poco más de los municipios que visitamos, pero también de sus necesidades. Hoy nos encontramos en Fómequen, un municipio enorme, el quinto más grande en extensión geográfica del departamento de Cundinamarca, con mucha fauna, flora, paisajes hermosísimos y a escasa hora y media de Bogotá. Por eso queremos recibir con un fuerte aplauso a nuestro alcalde de Fómequen, Jorge Torres, el mono Torres. Bueno, bienvenido a su programa Gobernador en Casa y en la tienda Cundinamarca. Ustedes me ven acá con este tubito, pero es que no me puedo desprender de él. Daniel me regaló el ajedrez. Entonces voy a... Daniel, muchas gracias. Voy a aprender con tu ajedrez. Te agradezco muchísimo. Y que sigas a Santa Fe en toda su jornada y toda su campaña de este segundo semestre. Bueno, ¿usted hace mercado en su casa? Comúnmente, claro, señor Gobernador, desde pequeño. Y como la mayoría de los colombianos, sin mucha plata, pero hacemos mercado. Y llevo mi canástico, claro que sí. Bueno, mono, antes de hacer mercado para conocer las necesidades de nuestro municipio, queremos saludar a la Lotería de Cundinamarca. La Lotería de Cundinamarca es el patrocinador oficial de esta sección, la tienda de Cundinamarca. Un aplauso para la Lotería, para su subgerente, Pablo Camacho, quien nos acompaña esta mañana patrocinándonos nuestra tiendita Cundinamarca. Yo tengo una pregunta para el senador Fernando Tamayo, que nos acompaña. Senador Fernando, ¿usted compra la Lotería de Cundinamarca y estaría dispuesto hoy a comprar un billetico con tan solo 12 mil pesitos? Claro que sí, gobernador, no solamente estoy dispuesto a comprar un billete por colaborar para la salud, sino porque también quiero ganarme los 3 mil millones que ofrece la Lotería de Cundinamarca. Y quiero invitar a todos los cundinamarqueses a que se vinculen a apoyar su lotería para que podamos fortalecer la capacidad que tiene esta entidad de ayudar al mejoramiento de la salud. Y claro, porque también queremos que haya más ricos en el departamento. Con mucho gusto vamos a comprar nuestro billete para ganar en esta oportunidad. Bueno, un aplauso para el senador Fernando Tamayo, que apoya la Lotería de Cundinamarca. Y con estos recursos estamos ayudando a financiar la infraestructura y el mejoramiento de la calidad de la salud. Recordamos a todos los cundinamarqueses y colombianos que la Lotería de Cundinamarca invita todos los lunes a hacerse rico. Los lunes es el día de la Lotería de Cundinamarca. El billete cuesta 12 mil pesitos y la fracción 4 mil. El premio mayor 3 mil millones de pesos. Senador Fernando, mucha suerte en esta compra y en esta apuesta que está haciendo usted por los cundinamarqueses. Bueno, el sugerente nos va a acompañar para hacer mercado. Nos va a llevar el canasto para que usted pueda tranquilamente escoger los productos que usted requiere. Fómeque, ¿qué necesidades tiene? ¿Cómo desde el departamento podemos ayudarle, Mono, para que toda esta población hermosa tenga mejores condiciones? Gobernador, este municipio tiene muchas necesidades. Como usted conoce, este municipio es esta categoría con un presupuesto de aproximadamente 10 mil 500 millones de pesos, de los cuales la mitad del presupuesto se nos va en régimen subsidiado. Nos toca gestionar fuertemente con el departamento de Cundinamarca, con las entidades del gobierno nacional para poder traer al municipio los recursos que tanto nuestros campesinos y nuestros fomequeños quieren para desarrollar el municipio. Yo, señor gobernador, tengo muchas inquietudes, tengo muchos proyectos para el municipio y espero que en este cuatrenio usted me dé la mano, señor gobernador. Muy bien, entonces vamos a hacer nuestro mercado para saber las necesidades y mirar cómo lo apoyamos, Mono. ¿Cuál es su más sentida necesidad? Las habichuelitas con las vías. Acá tenemos habichuelas, vamos a echar el canastico de habichuelitas con todo el letrero. Señor gobernador, nosotros tenemos 700 kilómetros de vías internas en el municipio. En el verano pasado hice una gran gestión, arreglé aproximadamente un 70% de las vías, pero menos de un mes en este invierno las vías se me acabaron totalmente. Señor gobernador, aquí tenemos una necesidad grandísima en Recebo y Placabuellas. Espero que usted me dé la mano porque la necesidad de nuestros campesinos es un municipio totalmente agrícola, todos son productores, un 80% de nuestra población es productor agrícola y agrícola del municipio y todos abastecemos abastos en la capital de la República. Las vías para nuestros campesinos es lo más importante. Segundo tema de interés para el municipio de Fomeque. Señor gobernador, hay otra cosita. La vía del empalme Fomeque también para que quede nuestro proyecto. Por allí salen todos los productos hacia Bogotá. El año pasado se le hizo un arreglo por aproximadamente 2 mil millones de pesos, pero realmente necesitamos un buen empujón para terminar esta vía y tenerla en buen estado. Vamos con lo siguiente. Plan maestro de acueducto de Alcantarillado. Vamos a echar los tomáticos. Un tema muy importante, señor gobernador. El plan maestro de acueducto de Alcantarillado. No tenemos los estudios y diseños. Estoy muy interesado que en este cuatrino hagamos ese proyecto en el municipio de Fomeque. Desde hace más de 8 años, gran parte de las vías internas del municipio de Fomeque y el perímetro humano están sin pavimentar. Y realmente sí necesitamos que nos regale una ayudita con el DPC de Cundinamarca para que llevemos a cabo el plan maestro de acueducto de Alcantarillado en el municipio. Bueno, frente a las dos primeras circunstancias que usted nos cuenta, debo decirle que el plan de desarrollo Unidos Podemos Más concentra esfuerzos para mejorar las vías de nuestro departamento con kit de maquinaria para que miembros de la comunidad como nuestros comunales puedan hacer encintados, placas, huellas, para que usted pueda acceder al mejoramiento de las condiciones de nuestra red terciaria. Sabemos que el sector del empalme a Fomeque necesita gran atención. Vamos a hacer estudios y diseños que no tienen. También los dineros los vamos a dejar financiados desde este año para procurar el máximo de kilómetros que podamos garantizarle a esta hermosa población en pavimento. Y en lo que tiene que ver con planes maestros de acueducto y alcantarillado, la máxima apuesta que estamos haciendo, Mono, es precisamente garantizar que tengamos agua potable, que tengamos más y mejor suministro. Y también una preocupación constante que tenemos en nuestras veredas es cómo llevar buen agua y suministro a tantos campesinos que están a largos kilómetros de distancia del casco urbano y que requieren también esta atención. Sin duda, Mono, vamos a hacer un esfuerzo y vamos a ayudarle en esa materia también. Perfecto, señor gobernador. En desarrollo agropecuario, desarrollo agropecuario, echamos los huevitos a la canasta. Mientras usted, Mono, va cogiendo los huevos, quiero agradecerle a La Huerta, a Lavadero, a Susa, a Resguardo, a Centro, a Mortillal, a Guane, Carrizal, Río Blanco, Coasavista, Ucuatoque, Gramal, Guachavita, Chinía, quienes son los proveedores de los productos que tenemos en nuestra tienda de Cundinamarca. Huevos orgánicos y de buena producción que se hacen en Fómique. Señor gobernador, en el municipio adolecemos del Centro de Comercialización Agropecuaria. Nuestros campesinos llevan más de 50 años a la interperie en tres calles del municipio vendiendo su mercado, vendiendo sus habichuelas, vendiendo sus productos al por mayor. Ellos realmente necesitan estar bajo techo, en un espacio grande donde podamos tener las comodidades para ellos, donde ellos realmente se sientan como campesinos satisfechos. Eso le mejoramos la calidad de vida y mejoramos la calidad de los productos del municipio. Pero va a ser un centro agropecuario donde podamos tener locales, parqueadero y toda una comercialización bajo techo para los campesinos del municipio de Fómique. Ahí también usted me puede apoyar, señor gobernador. Qué bonita apuesta la que usted estaba comentando, Jorge, acerca de cómo mejoramos las condiciones de todos los productores que comercializan directamente. Vamos a trabajar de manera consistente en que tengamos mejores plazas de mercado, mejores centros de acopio. Estaremos listos y dispuestos a acompañarlo también en esa importante misión. Bueno, ¿le queda la ñapita? Me voy con el tema de deporte y cultura. ¿Se pueden hacer dos? Lulos, Pimentón y Lulo. ¿Esos Lulos son de acá? Bueno, señor gobernador. ¿Se dan buenos los Lulos, no? Acá se da de todo, hasta mujeres hermosas. Muy bien, un saludo a todas las mujeres hermosas de Fómique. Un aplauso para ellas, hombres. Como usted ha visto, señor gobernador, la cultura y el deporte en el municipio de Fómique se ha desarrollado bastante. Pero igualmente necesitamos llegar al área rural de nuestros campesinos, a las escuelas rurales del municipio. Los niños, esta semana tuve una reunión con los personeros de las tres instituciones del municipio y ellos sugieren muy fuertemente que llevemos las escuelas de formación al campo. Allí también hay mucha actividad campesina, tenemos muy buenos deportistas en el campo y necesito recursos, necesito arreglar polideportivos, necesito meter cachas de fútbol 5 en la parte rural del municipio de Fómique. Allí con polideportivos. Y yo me encargo de tener un equipo disciplinario de talleristas para que podamos trabajar en las veredas del municipio. Entonces, cultura y deporte, señor gobernador. Reconstrucción del tejido social, gran apuesta en nuestra Cundinamarca. Brindarle oportunidades a nuestros jóvenes, proyectos de vida, espacios para la recreación y la cultura. Bueno, a nuestros niños de Fómique, hay que decirles que hay mucha expectativa en nuestra vida, que la alegría de vivir es una alegría absolutamente inherente a la condición humana, que debemos garantizarle a nuestros niños espacios de felicidad. Y nos vamos a emplear a fondo, sobre todo tratándose de Fómique, de nuestra provincia de Oriente, para que los niños tengan espacios de distracción, para que los niños ocupen su espacio y tiempo libre con infraestructura, pero también con formación, como usted lo cuenta. Pues, mono, este ha sido nuestro mercado. Usted está que se habla y que quiere otra ñapita. Gobernador, en toda tienda hay ñapa. En toda tienda hay ñapa. Sí, muy bien, echemosla otra vez. Ya echamos una, pero... Seguridad. El pepino. Señor gobernador, en la inspección de la Unión, que es un cacerío que usted suyo por ahí, que queda a 10 minutos del municipio de Fómique, tenemos demasiada inseguridad por ese sector, y hacia ese sector convergen aproximadamente 8 veredas del municipio, con avijeados, con atracos, con diversidad de temas en cuanto a seguridad. O sea, necesitamos una subestación de policía en esta inspección. E igualmente, las cámaras de seguridad para el municipio, y un pie de fuerza más alto, porque en estos momentos tenemos nueve agentes que no son suficientes para la seguridad de todos los habitantes del municipio. Un tema muy acorde con la realidad de nuestro programa. Todos los temas de seguridad y convivencia ciudadana fueron, en este programa, abordados. La infraestructura, apoyados en los recursos del FOSECON, el Fondo de Seguridad de la Nación. Tenemos una gran expectativa. El Gobierno Nacional está haciendo un importante esfuerzo. Entrega el 80% de la inversión, y nosotros tendríamos que garantizar el 20%, además del predio. Espero, mono, que trabajemos ese proyecto, y que le llevemos mucha seguridad a ese sector de la Unión. Muchísimas gracias, gobernador. En eso estaremos trabajando fuertemente. Muy bien, mono. Pues excelente trabajo el que hicimos hoy en el municipio de Fómique. Qué alegría poder estar en sus hogares, a través de nuestro Canal 13, que está entrando cada vez más a nuestra Cundinamarca. Esperamos que hacia el mes de diciembre tengamos ya parrilla en DirecTV y en otros canales regionales. Mi saludo especial a todos los pobladores del centro del país, de Bogotá, de Cundinamarca, de nuestra Soacha y nuestros campesinos. Mil y mil gracias por su acompañamiento. Gracias a la Lotería de Cundinamarca por ayudarnos en esta, nuestra tienda de Cundinamarca. Y a usted, mono, le deseo la mejor de las suertes. Y que le vaya muy bien. Tiene usted un socio y un aliado que es su gobernador. Y más usted siendo santafereño, ¿cómo no? Bueno, gobernador, claro que sí. Vamos a hacer un día muy importante. Un saludo especial. Despedimos nuestro programa y lo despedimos como siempre, con buen arte, con buena cultura, hoy con buenas danzas, las danzas de la comunidad, las danzas de San Lorenzo, de Fomeque, Cundinamarca. Un abrazo y mi despedida y mi saludo para todos ustedes. Muchas gracias por dejarnos entrar a sus hogares. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!